Invitamos a distintos chilenos a entrar a la cancha y les hicimos distintas preguntas. Nos enteramos de quiénes iban a votar por cada opción en el plebiscito. Pero cuando les preguntamos quiénes querían lo mejor para Chile, todos pasaron al centro. Porque algo nos une. Todos queremos lo mejor para Chile.